Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 BRILLANTE GRANDE BANCO BAÑERA 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 AIRE AIRE PLAYA CUENCO CUENCO PUENTE PUENTE ACAMPAR ACAMPAR COMPRAR COMPRAR BRILLANTE BRILLANTE GRANDE GRANDE BANCO 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 BAÑERA BAÑERA PLÁTANO 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 Bebe 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 Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Acerca de 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 Bebé. Aeropuerto. Aeropuerto. Apartamento. Apartamento. Otoño. Otoño. Manzana. Manzana. Entre. Entre. Acerca de. Acerca de. Acto. Acto. A través de. A través de. Tarde. 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 Dirección. 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 Temeroso. 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 Después. 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 Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 Hace 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 Todos 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Siempre 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 Tarde 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 Dirección Dirección Temeroso Temeroso Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Hace 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 I I I I Henojado 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 enojado responder 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 alguna 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 alrededor 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 llegar 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 pedir 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 a a a a a a a a tía 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 lejos 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 y y y y enojado enojado responder 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 alguna 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 alrededor 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 llegar 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 Pedir, 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 a, a, tía, tía, lejos, atras, 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 malo, 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 bolso, 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 bola, 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 globo, 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 banda, 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 cesta, 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 ser, 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 oso, 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 hermoso, 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 Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. Bolso. Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. Cesta. Ser. Oso. 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 Hermoso. Hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entra. Entre. 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 Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. Volverse. Detrás. Detrás. Campana. Campana. Abajo. Abajo. Junto a. Junto a. Entre. Entre. Corre. Bicicleta. Bicicleta. Pájaro. Pájaro. Cumpleaños. Cumpleaños. Cúmpleaños. negro 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 soplo 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 azul 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 tablero 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 bote 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 cuerpo 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 libro 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 botella 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 caja 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 botella t 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